...de la primera jornada, le llamamos a todo el equipo rápidamente, por favor, para que vengan hasta el frente, hasta donde estamos nosotros, ubíquense en la línea blanca, les pido por favor, rápido chicos, cuando les llamamos, por favor, apúrense, vengan, 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 cuando los llamamos necesitamos que lo hagan lo más rápido posible, sí. Por sobre todas las cosas, porque ahora tenemos que definir cuál de estos gladiadores será el nominado, el primero de este ciclo, solamente solicitamos que cada uno diga el nombre del gladiador a quien quieren nominar. Liz, ¿por qué gladiador votas? Gabriel. Primer voto para Gabriel. Gabriel, ¿tu voto? Autonominación, un voto para Gabriel. Jesús, ¿por qué gladiador votas? Gabriel. Otro voto más para Gabriel. Marian, ¿en tu caso tu voto va para? Gabriel. Ara, ¿por qué gladiador votas para que vaya nominado? Gabriel. Otro voto más para Gabriel. Ailem, ¿tu voto va para? Gabriel. Dani, ¿por quién votas? Se autonominó. A la pinta, Dani se autonominó. Capitán Marcos, ¿tu voto va para? Dani. Pero bueno, el que se lleva la mayor cantidad de votos, Dani. Gabriel, por favor, es el primer nominado de este ciclo. Y de esta manera, con este final, cerramos una edición más de competencia. Y el lunes nos volvemos a encontrar con otra tremenda edición de esto, que es Calle.